Y concretamente, para hablar de Cuba, vamos a conectar con Ron Aledo, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, don Ron Aledo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer. Ron, vamos a ir poniendo imágenes de lo que está pasando en Cuba, para que la gente se vaya un poco ambientando, y posteriormente la iremos comentando con usted. Vamos a poner la primera de todas las imágenes, que dicen, váyanse, no tengo nada. Así reprime las fuerzas castristas a las familias cubanas. Atención, como las fuerzas de seguridad asesinas comunistas se meten en las casas donde hay mujeres y niños y apalean al marido de una mujer. Vean este vídeo. ¡Mira! 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 ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira lo que hacen esto! ¿Por qué hicieron esto? En mi casa no hay nada, revisaron todo. En mi casa no hay nada, mira lo que le han hecho a mi marido, mira. Se la llevaron todas las buenas rojas, acabaron con mi casa. Mira, acabaron todo, me rompieron las buenas. Así actúan los comunistas, pero también quieren que vean estas imágenes donde La Habana ha sido tomada por militares, policías y tropas de choque con palos y bates de béisbol que van apaleando a cualquier persona que grita libertad y a cualquier persona que quiera acabar con el régimen comunista. ¿Qué pasa si peoran con palos y bates de botees? Pues esa es la represión comunista, señor Rod Aledo, ¿qué está pasando en estos instantes en Cuba? Usted como especialista en inteligencia, ¿tiene noticias de lo que está pasando en estos instantes? ¿Verdadamente la represión es tan fuerte que va a acabar con este grito de libertad en la querida isla de Cuba? La represión es fuertísima. Cuba, como ya yo creo que he explicado otras veces, tiene uno de los mejores y de los más entrenados aparatos de inteligencia del mundo. No por tecnología, no porque satélites, etcétera, no por dinero, pero sus operativos de inteligencia son altísimamente entrenados, leales, son fieles y son muy, pero que muy buenos operando. Tanto en el exterior, en el exterior actúa el servicio de inteligencia cubano, cuya misión es meterle fuego a toda Hispanoamérica con revoluciones, con propaganda, haciendo que sus marionetas comunistas sean elegidas en las elecciones, en toda Hispanoamérica. Pero dentro de Cuba actúa el servicio de contrainteligencia cubano, que es también buenísimo, buenísimo. Castro lo preparó así, Fidel Castro lo preparó así de los años 60, preparó una red de informantes poderosísima. Se dice que en La Habana todas las manzanas de la ciudad, todas las cuadras de la ciudad, tienen por lo menos un informante a sueldo que trabaja para el servicio de contrainteligencia cubana, cuya misión es delatar a los opositores, cuya misión es trabajar con las fuerzas de opresión del Partido Comunista para delatar a todos aquellos que ellos consideran contrarrevolucionarios. Y recuerden, Cuba se ha mantenido ahí por casi 60 años debido a la eficacia de sus servicios de inteligencia, a la propaganda y a la represión, que han sido muy, pero que muy fuertes y muy buenos. Está la situación muy difícil, tienen una posibilidad los que están luchando por la libertad en Cuba, pero todo depende de cómo actúa Estados Unidos y todo depende de qué tan leales o no se mantenga el ejército cubano al régimen comunista.